Victoria en el Jorge Garbajosa ante Real Betis Futsal y tenemos con nosotros al protagonista del partido, Drahovski. Drahovski, un partido en el que al principio hemos sufrido, pero finalmente hemos vuelto a remontar. ¿Cómo has visto al equipo? Sí, hemos sufrido un poquito. Al final ellos venían a defender en media pista y estaba un poquito difícil entrar ahí, pero yo creo que teníamos ocasiones. No hemos sido nosotros en primera parte, pero en la segunda entraremos con más actitud, y al final los goles venían. ¿Por qué vienen los goles después del descanso? En la primera parte hemos visto que habéis generado ocasiones, pero el acierto de cara a portería ha sido en la segunda. Esto no lo sé, pero lo bueno es que goles venían. Si venían en primera parte o segunda, da igual. Lo más importante es que si creamos ocasiones que también metemos goles. Quinto partido sin conocer la derrota. Esta es la línea que buscábamos antes de la Copa, ¿no? Claro, es la línea que siempre queremos y que todos los equipos quieren siempre ganar, y yo creo que ahora estamos en buena dinámica y queremos seguir así, no solo hasta la Copa, pero también después de la Copa. Además has anotado un tanto crucial, segundo partido consecutivo anotando. ¿Cómo te sientes a nivel personal? Sí, me alegro de que es el segundo partido que he metido gol y poco a poco estoy mejorando y siento un poquito mejor y yo quiero seguir así, pero lo más importante es que tenemos tres puntos más y seguimos así. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias.